¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Espero que se encuentren muy bien. Miren qué linda plantita que les traje hoy. Es una plantita hermosa, ideal para maceta, pero también la pueden tener en el jardín. Son las clavelinas. Les voy a contar un poquito que son unas plantitas de unas hojitas delgadas y unas flores pequeñas. Hay de diferentes colores. Se pueden encontrar blancas, rosas, rojas, púrbura o bicolores. Son de exterior. Resiste el frío y las heladas. Son fáciles de cuidar. Alcanza entre 30 y 50 centímetros. La ubicación, pleno sol. Le encanta el sol a estas plantitas. El riego tiene que ser seguido en verano y el resto del año muy poco. Evitar siempre los encharcamientos, sobre todo si la tienen en maceta, verificar que el agua drene bien. Durante la floración es recomendable abonarlas. La pueden abonar con algún fertilizante líquido para plantas con flor. La poda. Se aconseja una poda al comienzo de la primavera, no más de 5 centímetros. Para que la plantita tenga más tallos. Ir quitándole las flores marchitas y los tallos secos. Para incentivar la floración. Es una planta que se multiplica por semillas. No suele tener plagas. Pero bueno, es bueno que siempre revisemos nuestras plantitas. Y bueno, eso es todo. Es una planta re fácil de cuidar. Como les decía, hermosa, hermosa, hermosa. ¿Qué les pareció el video? Déjenme su comentario. Suscríbanse a mi canal. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias por visitarme. Chau, chau.